Si sirvas produjo Hola que tal buenas noches Tu como estas de que estar Yo no te queria molestar Tal vez estas con el no te quiero incomodar Solo soy sincero y te queria preguntar Si acaso mis besos pudiste olvidar Y es que yo lo intenté y no lo pude lograr Dices que con otra yo no puedo intentar Pero es que sus labios su cuerpo no saben igual Y un yo sigo aqui Pero la vida no es lo mismo sin ti Yo prefiero morir antes que verte partir Solo Dios sabe por ti cuanto sufrí Me haces tanta falta te extraño baby Te juro la vida no es igual sin ti Yo prefiero morir antes que verte partir Solo Dios sabe por ti cuanto sufrí Me haces tanta falta leí Ay como extraño a tu lado amanecer Quisiera lentamente tu cuerpo recorrer Y ahora dices tu ta cool y al que te vas con el Felicidades a tu boda de papel No te guardo rencor ojala y te vaya bien A veces uno gana a veces toca perderte Te lo juro que nunca te olvidaré Pero lo superaré pasan los días Las horas y los años Mas yo no te olvido Mas yo no te olvido mi amor cuanto te extraño Tus recuerdos a mi mente le hacen daño Y un yo sigo aquí Y un yo sigo aquí pero la vida no es lo mismo sin ti Yo prefiero morir antes que verte partir Solo Dios sabe por ti cuanto sufrí Me haces tanta falta te extraño baby Te juro la vida no es igual sin ti Yo prefiero morir antes que verte partir Solo Dios sabe por ti cuanto sufrí Me haces tanta falta leí Y mi mayor anhelo es convertirme en tu compañero Esta te la dedico con sirvos el extranjero No se puede negar cuando te quiero Si es sincero un amor no muere si es puro y verdadero Ama quien te ama responde a quien no te llama Se marchara cuando sea temprano de mañana Su perfume quedara impregnado en tu cama Te juro brother yo cuanto la amaba señora De madrugada sigue con tu coartada Tu carrera será en vanas Si amaste el tiempo será perdido Si amar no es correspondido Dolor, ausencia y olvido Y un yo sigo aquí Pero la vida no es lo mismo sin ti Yo prefiero morir antes que verte partir Solo Dios sabe por ti cuanto sufrí Me haces tanta falta te extraño baby Te juro la vida no es igual sin ti Yo prefiero morir antes que verte partir Solo Dios sabe por ti cuanto sufrí Me haces tanta falta lady Yo, y amor a la hermandad Yo, chino Winnie Unite Sabe cual es la que hay Yo DJ Andy Sculpati Martín Pincay, respect Yo Don Canela, DJ Daphne Fantasma, respect DJ I know Yo sirvo a ser extranjero La tinta Dile que la extraño y que la quiero La embajada fin Quiero ver, vamos a ver